Les presentamos las noticias de hoy miércoles 26 de octubre Erradicación de arbustos de coca Policía de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica SGAI En coordinación con el Ejército de Guatemala Descubrieron en el cacerío sagrado Chovilchoc 1 San Luis Petén Plantaciones de arbustos de hoja de coca en fase de aprovechamiento Por lo que se erradicaron 115.136 matas aproximadamente Con una altura de 150 centímetros aproximadamente Distribuidas en un campo de 8.224 metros cuadrados Cinco migrantes fueron atendidos en el hospital de la PNC En un hospital de la Policía Nacional Civil Se ha brindado primero auxilios a cinco emigrantes Procedentes de Haití y República Dominicana Que fueron localizados en Centro Sur Y presentaron molestias y laceraciones en algunas partes del cuerpo Ya que en su travesía han caminado por varios tramos Salvadoreña capturada por llevar marihuana Martín de Los Ángeles Guerra Morán de 42 años De nacionalidad salvadoreña fue capturada en la zona 7 de Quetzaltenango Cuando viajaba en un vehículo llevando una bolsa con aproximadamente Una libra de marihuana y una bolsa con crack Información preliminar Suman más de 30 aprehensiones en mega operativo contra el sicariato y las extorsiones Investigadores de la Dipanda y el Ministerio Público Realizan 48 allanamientos en Guatemala, Zacatepeque, Chimaltenango y Zabal Sushi Tepeque, Chiquimula en contra de extorsionistas de la Mara Salvatrucha Otro operativo anti extorsiones que realiza la DEI Permite la captura de presuntos extorsionistas colaboradores de la Mara 18 Que operaban en Misco, San Miguel, Petapa, Valencia, Villacanales y Zacatepeque Diligencias en desarrollo se ampliarán Autorizan aumentos de pensiones del régimen de clases pasivas civiles del Estado El Ministerio de Finanzas Públicas publicó este miércoles 26 de octubre en el diario de Centroamérica El acuerdo 267-2022 Con el que se otorga a partir del 1 de noviembre del 2022 Un incremento del 10% al monto total de las pensiones de los beneficiarios del régimen de clases pasivas civiles del Estado Unos 900 emigrantes irregulares varados en Panamá han retornado a Venezuela Unos 900 migrantes irregulares venezolanos que estaban en un albergue en la ciudad de Panamá Han retornado voluntariamente a su país en los últimos días en vuelos humanitarios Informó la directora de la Oficina Panameña de Migración, Samira Gozaine Informó Orlando Ramírez para Izabalense TV y Radio Feilo